hola chicas muy buenas tardes tengan todas ustedes mis amigas amigos y los que me siguen viendo hoy nada más les tengo un pequeño maquillaje bien sencillo discreto con colores new de los colores que se están llevando ahorita en esta temporada es un color bastante sencillo como les digo no muy cargado de maquillaje para usarlo tal vez día a día si lo pueden utilizar utilicemos colores muy muy bajitos un delineado bien discreto pequeñito y el labial es el único que tal vez pueden ver que resalta un poquito ok chicas y un poquito también de mi outfits de como yo lo utilice también el fin de semana pasado que se me olvidó tomar vídeos y todo eso hacer blog pero utilice este vestido es muy sencillito con unos zapatitos negros y una bolsita también que le agregue si quieres ver este vídeo cómo queda sus opiniones mucho gusto las recibo buenas o malas como siempre bienvenidas sean muchas gracias por todo por ver y pues hoy hice este vídeo en el cuarto de mi niña porque había mucho más claridad y como la estaba viendo pues no tenía chance de irme a grabar en el otro cuarto así que si quieren seguir viendo este vídeo cómo me quedó y el outfits y todo eso quédense chicas ok gracias ok estaré chicas estaré utilizando esta base líquida de esta marca la verdad tiene tiempo que la tengo pues esta es la que normalmente yo uso chicas cuando me quiero hacer un maquillaje bien este natural o sea no muy cargadito o sea voy a estar aplicando muy poquita base chicas y pues hoy vamos a hacer este tutorial pequeña tutorial de cómo yo me hago mi maquillaje natural o sea no voy a cargar mucho mi piel nada de mucho maquillaje como normalmente ustedes saben que se carga la piel entonces estaré agregando bien poquita base se dan cuenta no voy a estar cubriendo casi mis pecas ni nada porque estoy utilizando muy poca base que chicas vamos a difuminarla nada más bien a tapar estas áreas de aquí que siempre me se me ponen como rojitas más cuando me lavo lo que es mi cara se me pone bastante roja ok chicas ya que difumine bien voy a estar aplicando solamente un poquito para estas ojeras un poquito nada más de corrector para las ojeras y empezamos a difuminar chicas ok para darles nada más un poquito de luz ustedes saben y agregamos hacia abajo tapar esas ojeras feas que a veces se ven esta esta la puedes usar también como base la verdad queda muy muy bonita esta esta es de la marca de la high definition concilia es esta marca queda muy bonita natural ok chicas llegamos bien voy a cerrar mis ojos para que no me voy a entrar adentro ok ahora voy a estar haciendo un poquito nada más de contorno solamente un poquito para darle nada más un poco de matiz aquí a la mejilla nada más un poquito ok porque acuérdense que voy a estar haciendo un maquillaje sencillo entonces de día a día no sé que le llaman así entonces vamos a agregar muy poquito le agregamos y difuminamos para que los cachetitos eso no se vean tan tan infladitos chicas así que yo pues todos mis cachetes medios gorditos así que normalmente aunque me lo haga yo un maquillaje natural siempre me hago un poquito de contorno le da color a las mejillas ahora voy a estar utilizando voy a estar utilizando esta paleta como le digo va a ser un color básico así que voy a estar utilizando estos dos colores rosaditos con un poquito de brillo para no tener muy cargado maquillaje tienen un poquito de brillo destellos entonces sacudimos un poquito para quitar el exceso y solamente voy a aplicarlo todo mi párpado en mi ojo como tiene un poquito de destello pues me entiende se ve bonito esto entonces entonces remixteando los dos colores toda mi base lo aplique en todo mi ojo chicas ok para que agarre un poquito el color entonces bien poquito porque va a ser no va a ser un maquillaje cargado ni nada ok yo creo que tal vez ni se note mucho en el video pero es como un rosadito entonces nada más lo voy a difuminar así poquito poquito entonces le voy a agregar solamente este color rosadito se lo voy a agregar solamente un poquitito aquí en la parte de arriba ok en la cuenca del ojo nada más para darle un poquitito nada más de color ok y lo voy a dejar así ok espero puedan ustedes apreciar el color es bien bajito chicas ok miren si se distingue bien poquito pero es un color bajito ok se distingue un poquito nada más voy a pasar a hacer mi delineado de gatito este me demora un poquito chicas y regreso ok ok chicas ya estoy de regreso me hice un delineado bastante pequeñito como ven ven si pueden ver bastante chiquito entonces bien discreto ahí ahorita voy a estar aplicando ahora mi máscara de pestañas un poquito para darle volumen a mis pestañas nada más ya me quebré las pestañas y todo eso ok me las quebré un poquitito entonces vamos a estar levantando un poquito las pestañas estas yo tengo ni muy poquito ni mucho por eso es que no muy me gusta usar pestañas postizas la verdad porque descubrí van a creer que descubrí que soy alérgica a las pestañas postizas podrán creer muy pocas veces las he usado a las pestañas pero ahora resulta que fui alérgica a eso no se porque estoy investigando todavía porque me causó alergia ok miren así que no voy a ponerme pestañita suficiente miren la máscara esta la verdad me las deja bien bien bonitas naturales para engrandecer un poquito nada más mis ojos voy a estar aplicando este jumbo blanco de NYX ok en la parte de mi aquí de abajo de mi ojito en el lagrimal este color blanquito dicen que el color blanco es cierto yo no yo pensé que era mentira pero dicen que hace ver los ojos más grandes pero si es cierto miren así que bien poquito estaré aplicando ok bien poquitito y de ahí o sea le voy a le agregué el jumbo blanco ok ok pero voy a estar agregando un poquito también del color negro porque no lo quiero ver muy muy blanco si me entiendes lo voy a a mixtear los dos colores mejor dicho ok así que en la parte de abajo voy a estar poniendo el color negro mixteándolo un poquito así voy a pasar mis deditos nada más y ya ok chicas miren así quedó ven lo mixteé los dos colores el blanco con el negro así que el blanco está en la parte de adentro y el negrito pues en la parte de abajo o sea como les digo es un maquillaje sencillo normalmente es el que casi yo uso día a día se podría decir no me cargo mucho el maquillaje ok voy a estar poniendo solamente un poco de iluminador voy a estar usando este iluminador bien sencillito porque es bien bien discreto bien poquitito nada más no voy a estar aplicando mucho aquí las partes altas del pómulo bien poquito ven y un poquito aquí en la nariz para que resalte un poquito y ya ok miren voy a mostrarles esta paletita está hermosa apenas me acaba de llegar el día de hoy la encargué en ebay me costó bastante económico la verdad estas paletas son bien famosas chicas miren la verdad que nada que ver con las originales ni nada de eso la verdad a mi me encantó ok mi amor que me encantó esta paleta son puros rubores así que estaré poniendo pues estaré utilizando mi paleta nueva esta me encanta puros tipos de manzanita el rubor que estaré usando mejor dicho porque no es mi cargado es este color también como un new un color bajito bastante rosadito bajito entonces para que no se vea tan cargado si me entienden porque recuerden es un maquillaje básico día a día no se como le pueden llamar que pueden usarlo en ocasiones como para ir a trabajar o para salir nada de ir a shopping hay un ratito ok miren bastante discreto ok miren esta hermosa esta paleta si la quieren ordenada esta en ebay muy bonita la verdad que muy muy buena calidad chicas se las aconsejo que la compren es muy ok chicas entonces ahora estaré pasando rapidito por mi labial este color new ven color de mis uñas el color de mi vestido pues algo sin similar estará bien poquito voy a estar poniendo ok me agarra mi espejito bien poquito ven no voy a cargar mucho los labios porque quiero que no se distinga tengo voy a agregar este otro de jordana también es color new pero es un poquito como entre rosadito solamente lo voy a estar agregando aquí en la parte de y media este huele riquísimo tiene un sabor estupendo a mi me encantó miren este también lo pueden conseguir en ebay bien poquitito ok ahí lo tenemos ahora voy a estar mi cabello está como medio un bañito voy a estar agregando este aceite que utilizo yo para el cabello chino este está muy buen producto este también lo puedo conseguir en la walma lo pueden conseguir este de garnir fruit este es muy bonito este aceite la verdad a mi mis chinos me lo deja bien bien bonito entonces estaré aplicando una pequeña cantidad nada más chicas ok en cada mechoncito así me lo voy a repartir entonces lo hago así mi cabello porque mi cabello es chino entonces nada más lo alboroto un poquito hacia abajo hago este movimiento así para las que tienen el cabello chino y pues ya se encrespa bien bonito para darle volumen y todo chicas ok lo tiro para atrás acomodo como yo lo quiero normalmente lo utilizo así de ladito ya eso es todo lo que voy a hacer en mi cabello chicas no es gran cosa pero así manejo mi cabello chino ahorita entonces y así me queda nada más agregue estos aretitos bien sencillos y todo y miren así va a quedar el maquillaje déjenme enfocarlo un poquito bien ven espero que puedan ver el color que puse es bien bien este clarito el delineado bien discreto los colores del labio muy bonito mi lunar se pintó ok miren y estas uñas que apenas me las hice miren como quedaron bien bonitas me encanta este color ya ves que esta se está llevando mucho tendencia estos colores colores new muy bonito me encanta miren así quedo entonces el maquillaje chicas me encanta el color de los labios ven este color hermoso este ok chicas ok voy a enseñarles ahora en un ratito más ahorita vuelvo y voy a enseñarles mi outfit completo de como yo me pondría este vestido como que zapato y una bolsita de manos que también compre que me llevo apenas el día de un vierte me parece ok chicas este seria mi outfit y me parece que aquí es el cepito de la mega y también la me compre en límite bonita ven con otro color rojo entonces la puedes utilizar aquí agarrar vista de aquí o normalmente con sobradera aquí entonces la voy a hacer así con este vestido que se ve Chico, 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 chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico